¿Y no puedes, por ejemplo, combinar ese con una caja de herramientas? No puede ser, no sé. Tengo que probar, es que eso es buenísimo. No, ya. Voy a saltear este ancho. Este es mi 11. Ya encontré un motor. A uno más, creo. Cerca de la cabaña esta de Ojalata. Viene adentro de la caja. Voy a ir arriba ya. Está cerca. Tenemos otro arco. Ahora, ahí está, está cerca. Comentro de la caja. No, no. Vamos a encontrar los colores. No hay problema. Vamos a ver. Vamos a ver si me va a matar. Vamos a ver si me tiro por acá. Tuve que ir de motor que estaba haciendo, yo he venido por ahí. No está acá, no está acá, soy yo. No te vayas. Viene, viene. Ahora sí. Voy al sac, no me doy ni de coño. Prefiero que me agarré mucho. Si vienes, este gancho no te puede colgar. ¿Aquí no hay escaleras o qué pasa? Uh, hay un motor dentro de la cabaña que tiene un isótero. Ah, ya le encontré la escalera. Estoy reparando el motor que está en el edificio central. Sí. ¿Arriba? A ver si te empecé yo. Me resulta más fácil lootear aquí. Te voy a hacer uno que está acá abajo. Está empezado. Vale. Vale. Uy, tiró a H4R4LM. Está mi derecha, quiero ver. Sí, está lejos, mira. Pero también es tu motor. Ahora más cerca. Queda poco para terminar esto. Tí, tu... Tí, tu... Tí, tu... No, 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 no. No, 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 no. Está todo el mundo aquí. De locura, tío. Ya me tiran. Me tiran ya. No llego a las escaleras, creo. Ya me pillo, ya me pillo. Estoy donde estoy chorro. Haciendo un motor muy chota, ¿no? Ahí. No. Ahora sí. Fue mucho ya. Estuvo bien. ¿Alguien? Ahí está. No, no. Tú terminas el motor y faltaría uno. Hay una chica aquí en el armario escondido. ¿Se lo da tuyo? Está campeando. Sí. Ahora se va por detrás. Pero vuelve. Sí, sí. Está dando vueltas aquí alrededor. Ahora no está adelante. Se aleja. Ahí voy a buscar a alguien. Voy por abajo. Estoy lejos. Pa. Bien, no nos escenas. Sí. Cabral es maquillosa. Navigamos al sentencedista tra Pegas y en total. Solo falta una Genial Voy a ver si Vale, vale Ah mira, tengo aquí en las tiendas de campaña No, pero viene Ya me vio creo Si, creo que me vio Voy a empezar un motor para extraerle Falta uno solo No, vio para acá No, viene por mí Lo vi de frente y me pegó Estoy reparando uno aquí en las tiendas estas de circo Pero vuelve Me siga a mí Me estoy diciendo por haber tiempo acá en la casa Está contigo todavía Lo perdí No lo puedo creer Este lo tengo por la mitad De las tiendas de circo Y la puerta está detrás Pero yo iré a la otra puerta La puerta está no Falta muy poco Ya la tenía hecha Ya la tenía hecha Ahí está la puerta Cuidado la otra Ya vio la otra puerta Acá estoy Estamos todos acá Cúrame Cúrame, cúrame 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 Y no sé qué pasó Y no sé qué pasó Pero seguimos Y el ultimo Faltaba Faltaba Ah, el ultimo Se fue a la otra puerta Ajalá lo consiga Sí Sí Genial Qué gran partida Boludo, qué gran... Muy buena, muy buena Terminé tercero Qué gran partida Un corte Hice la prueba de los pinchos Le sacamos Le sacamos a este maldito La legión Porque no era bueno Buena partida Gracias por tanquearme Sí, es que no podía curarte No sé qué pasó Lo intenté con el maletín Y luego lo intenté en armar Sí, lo vi Lo vi Y se tildó todo Es bueno Igual tenía alguna... Creo que tenía alguna cosa Voy a pasar por encima de las estas Y luego ya lo veremos en el vídeo Sacrificaron para que fuéramos en la primaria Así que veremos si nos mandan ahí Yo voy a probar a Shake La habilidad de poder sabotear ganchos en nivel 2 Que es verde Y bueno 70 segundos puedo sabotear un gancho sin equipo Y después tengo la caja para seguir saboteando ganchos O motores Además tengo autocuración Agilidad Y caminar agachado rápido Recuerden Recuerden Juegan con responsabilidad Y La violencia Solo en los videojuegos Cantina El perro muerto Detrás hay un motor Detrás hay un motor Detrás hay un motor Detrás hay un motor Como dos buenos Ah no, vi mal Es el otro Ya lo están haciendo Genial, chicas Vamos a ver Nooo No voy Ahí se está Ya lo están haciendo Oh Me suena a que esto es un buitre No lo escucho Lo escucho Lo veo Ahí lo vi Es el Ponha No, los 3 peores asesinos Yo creo Los que peores me caen Ya te heer Ya te tiro A ver dónde está ya Ahí atrás se guardeando el pincho Ay me tiro Ay me sacan, me preocupate No cubran Ay me saborea el pincho no cubren Que no Vean que ni manquear a la gente O por lo menos si serví de carnaval Para que ayuden a salir a reto Pero te sacaron no? Vale Estoy intentando hacer este arriba Determinamos este motor Genial Así me deja bancar este ¿Dónde? No la veo La tiro Ah vale vale Está de atrás Y pasemos el motor Ahí la veo Acabo de ir a buscar Vuelvo el motor Está campeando Si un poquito Un poquito de tu lado Aquí vuelve Aquí viene por mí Vamos a jugar un ratito Aquí Me estoy curando a la que Descolgué Vuelvo a reparar ¿Qué estoy haciendo con la que tiene nivel más de 10? Me ha hecho un favor Porque había una puerta aquí Y ahora puedo ver cuando sube por las caderas Creo que puede subir por detrás También está dependiendo Estamos empezando con este motor que está en la casa Ya sube Ahí está pegando tu motor No, no, tranqui, tranqui Sigan reparando No, porque veo que lo explotamos Yo sigo aquí Con el paledita Además Le pegó a Mika ¿Se fue de la casa? No Le pegó Yo pegó un motor Y fue para ahí Ahí me está compartiendo La información del motor Estoy terminando ya Atención A ver si sube Voy a intentar hacer el otro Este motor Listo Cuidado que va por vos Vamos a hacerse un poco A ver Este pin se puede poder O sea ¿Otra vez? Tratá de que si te cuelgue Te cuelgue en el pincho Que está afuera Ya se lo acabo de sacar Por 600 segundos Afuera del bar Si te cuelgue en el pincho Que está afuera del bar No está Es que hay un cuarto Que no tiene salida Es una habitación cerrada Me pilló ahí Si se va ese pincho Todavía no está Estoy aquí al lado De la casa Voy a por vos Se lo que es un motor Alguien tiene la habilidad De ver al asesino Buenísimo Voy a la casa otra vez Me gustaba ¡Pegó el putsch! El putsch Me pegó Dejame a tirar Ya estoy curado Ahí viene alguien por mí ¿Está cerca? Ya me sacan Ya me sacaron 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 No, estoy muerto Me intentaré ver el motor que está detrás Está bastante avanzado No dan ustedes Ustedes que pueden, no dan un motor Adiós muchachos Compañeros de mi La barra querida De estos tiempos Los compañeros de San Cristóbal El pocañaco El alco de los Adiós muchachos Ya me fui y me despedí Pero los observos Desde el mundo Vamos Salir de esta trampa Así me sacrificio Me hacen bandas Al final se puso como loquilla Cuidado que pueden estar ahí campeando Si lo está Bien, bien Cuánto se me ha dado Si me he matado Ah, todo A mí probablemente me mate ya Pero bueno Ha sido divertido ¿Dónde está la otra? Se abrieron una puerta Y la otra está esperando una puerta A ver si llevo Suponiendo que está ahí la puerta Que no la sé La otra está cerrada Retro La otra está cerrada La otra está cerrada Ahí está Abrirla La otra la va a colgar Y le falta un cuelgue La otra chica Se suele que se abandonó Así que Queda Depende de vos Ir a buscar A ver La colgó con el segundo cuelgue Se va a hacer muy complicado Si Yo tengo un cuelgue Se está campeando ahí Retro No vas a poder Está adelante Está full, ¿no? Ahí adelante Si podés llegar a la puerta Sin que te des dos veces No podés hacer Están a dos puertas abiertas Está full, ¿no? No lo veo No fue Ahí está Ahí está Arnaldo Abrije la puerta A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Está por aquí Me está allá Tu vas a ir a la otra Tu vas a ir a la otra No te por ahí Creo que tu puedes La otra salió ¿Salió? Vale Aplausos para vos Muy buena partida Retro Por lo menos Cero Yo no arrepé Salí último Bueno No está tan mal Para tener una percuerde Ana salió primera Digaste que ha sido hasta el final ¿Vos? Vos soy quinto El deceno tercero La que se fue Feng Min Que tenía nivel alto Salió Cuarto Y yo quinto Todos hicimos arriba De catorce mil puntos Muy bien Bueno gente Quince minutos De gaming Jueguen con responsabilidad Dejen sus comentarios Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.